El presidente ha viajado en compañía de nuestro canciller, José Antonio García de la UNDE. Y se reunirá entonces con todos los mandatarios representantes de UNASUR. Están reunidos ya. Él se sumará entonces a esta reunión. Y como les comentábamos, aproximadamente en una hora, once de la noche, hora peruana, podamos ya dar a conocer cuál ha sido la conclusión y la decisión que han adoptado los países miembros. Señoras y señores periodistas, quisiera en primer lugar saludar al pueblo argentino y a su gobierno. Venimos a esta convocatoria de emergencia que se ha hecho a los presidentes de UNASUR para responder con toda la fuerza necesaria a esta intentora golpista, a esta insubordinación que pone en peligro la autoridad del presidente Correa y que además, aparentemente, lo ha privado de su libertad. Creemos que es ahora cuando... Estas son imágenes de la frontera norte entre Perú y Ecuador. Estamos viendo justamente imágenes captadas por nuestro corresponsal luego de que se dispusiera el cierre de la frontera para evitar cualquier tipo de hecho violento que se pueda suscitar allí. En la zona de Guaquillas, la policía ecuatoriana, que muy llantas, nuestro corresponsal en Tumbes, José Antonio Hidalgo, ha estado permanentemente viendo cómo transcurre la jornada del día de hoy, verificando cuál es la situación. Por lo que podemos apreciar es de bastante tranquilidad en el lado peruano. La actividad comercial, vemos o no, se ha detenido. Sí, sabemos que por el lado de Guaquillas se quemaron algunas llantas, hubo algunos intentos, digamos, de provocar cierto desorden, algunos disturbios, pero estas son imágenes, repetimos, registradas por nuestro corresponsal, precisamente, en la zona de frontera, desde el lado de Tumbes, donde podemos ver que, felizmente, allí no se ha registrado ningún tipo de inconveniente ni de desmán, y que, por el contrario, la actividad comercial continúa como es habitual todos los días en esta zona del país. En cualquier momento vamos a tener, por supuesto, más información sobre la delicada situación que se vive en Ecuador. Ahora vamos a pasar a noticias electorales, porque la lideresa el PP.